Amigos, con Pollo Molo, los chingones, Barbie Diminuta, esta partida promete, tenemos una tribuna hoy, llena, llena, tenemos al D'Arta allá, con unos planteamientos de última generación, el crack, ¿a quién le quiere mandar salud? A Marte Dolero, si lo tenés ahí al lado de Marte Dolero, le manda salud a los que tiene al lado, mandale salud a alguna mujer, bueno, está bien, cada uno manda los saludos que quiere, Le mandamos saludos a Larry, a Bich, a Zulaima, carnicero, no entregues nada, siempre desarrollar, fue lo que dijo Moria, y resultó, siempre resultó, Tiene gran desarrollo Moria, puf, preguntale a Andrea, No, 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 eso tenía que ir en ese huequito, ¿no? Yo tenía que ir ahí, Yo vivo ahí en la vuelta, Yo te voy a decir que... Mirá, las vio todas, hasta ahí las vio, ¿por qué no reventaste ese? ¿Has visto nuestro equipo que vengo? No, ya fue eso, Yo no puedo llegar acá Ahora sí puedo Ahora sí lo, Dios sí A bajar, Cadena viene Si no estaba en el campo, ¿C autopista? ¿Pero era caminando y que no era Где, en Chile? esa mucho no te puede gustar y esa te va a gustar menos una pequeña rascada o después de pasar tu celular si no yo consigo otro no tan fuerte bueno cariño es el momento empanaditas calientes empanaditas calientes bueno calidad de menos cariño vas a tener que luchar y mover las patas una partida difícil para el carnicero no veo un plan claro ese peón se fue se come si vuelvo la buena eso es un lance no te vas que pasa acá Betusto quien gana y bueno el carnicero está luchando hay una ventaja considerable está luchando con calidad de menos si pero no está fácil que va a estar fácil que va a estar fácil lo destripó siga dando siga dando como estuvieron las de Salem ahora que no hubo mucho movimiento impresionante las rústicas de Salem las rústicas ojo al piojo se produce en cualquier momento en cualquier momento estamos a un paso de que se produzca estamos casi casi ahí acetea acetea un airecito mirá mirá lo que pasó acá mirá lo que le pasó acá se nos fue camisera había luchado toda la partida ganó el craque que resurrección el otro peón el otro peón